Si se ve un color rojito intenso, si se llega a notar como el chilito, o sea, si se llega a ver como pedacitos de polvo de chile Bueno muchachos, pues vamos a ver Si se siente picosito, debo decirles que No mucho, no pica Esto más bien es como para distinguirlo de la barbecue y del crujiente Ay Dios No pica nada, verdad? No, es que no pica Me estoy ahogando O sea, está Ay, güey, me enchilo un montón Pues no, que no picaba La semana pasada muchachos, les subí el video de si valía la pena o no el nuevo sándwich de Kentucky Fried Chicken Dentro de ese video muchos de ustedes me estuvieron comentando Migue, prueba la nueva receta 11 chiles y dinos que tal está Prueba la nueva receta 11 chiles Y pues como ustedes saben, a mi me gusta el Kentucky Tanto así, que prefiero yo gastar mi dinero antes de que ustedes lo gasten No sabemos si esta receta de 11 chiles sepa toda fea O si sea un platillo digno de los mismísimos dioses Entonces hoy me toca invitarle la cena a Don Alvarito Para que probemos juntos la receta de 11 chiles Y ahora que saben esto, no nos queda nada más que decirles que Hola muchachos, sean bienvenidos a este sub bonito canal Ahora les explico de que es esta receta Según esto lanzaron como un promocional de que es la nueva receta Hot Cruji Hecha con 11 chiles y especias diferentes ¿Cuáles son esos 11 chiles? Quien sabe, verdad? Pues no nos van a dar la receta por si acaso está muy buena Aquí Don Alvarito estaba sacando sus conclusiones de cuáles chiles le pueden echar ¿Cuáles chiles pueden echarle? Pues puede ser chile de árbol Chile catarina Chile costeño Chile habanero Chitepín Cascabel Mora del Grande Que es que pica Este... Árbol El árbol Ya lo dije el árbol Pero árbol, chile de árbol Guajillo No, no, no Guajillo del picoso Chile puya Porque según se dice Que tiene 11 chiles Y me imagino que está picoso Pues eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy Bueno, porque No le pueden poner chile ancho Pues eso no pica No lo haces para darle sabor Ahora chile pasilla No, no va Ahorita nos dirás tú que lleva Ya estará A ver Principal cosa es que en los comerciales se ve muy bonito que viene en un botecito negro con rojo Y acá así, ay que padre, que bonito Se parece casi a la papa más picosa No sé si te acuerdas Que viene en un ataúd y pintado de negro Negro con rojo y así bien loco Vamos a ver si es cierto Vamos a demostrar aquí Aquí pica A ver si es cierto Aquí lo viene, aquí viene normal Digo para hacer una receta nueva debe ser un combo nuevo Digo yo no Y mira yo, órale Órale ¿Eh? Órale 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 Y las papas igual No le veo yo A ver miren Miren de inicio pues te lo dan igual Tú puedes pedir este Kentucky Así tú puedes marcarles a Kentucky Y decirles así de tráiganmelo Y tú eliges la receta que quieras Ya sea que quieras receta secreta Receta crujiente La once chiles Que le pongan barbecue Lo que sea Tú le vas a elegir ¿No? Esta no es como que un combo especial Sino que es como que Un sabor de los cuales puedes elegir de piezas De inicio vamos a ver como viene Y vean Si se ve un color rojito intenso De hecho si vemos en esta pieza de acá Miren de hecho Ahí en esa de aquí que estamos viendo Si se llega a notar como el chilito O sea si se llega a ver como pedacitos de polvo de chile Según tiene un color rojizo Pero pues puede tener este achiote Mira A ver A ver Pues yo no le encuentro Pero vamos a ver Pues esa es la única que se ve así Esta ya no se ve así Miren esta de acá es la mía Ven como se ve como que nada más trae tantito polvo Y esta es la cala de mi papá Que les digo que se nota muchísimo más Pues llena de polvito Más picante A mi se me hace que le pusieron achiote El achiote pinta O pimentón rojo Y eso les diré que si tiene pimentón Naranja O rojo Pues los chiles No creo que no van a servir de nada Once chiles Once chiles Pues a ver Está bien que no nos digan la receta La investigaremos Ya ve Al sabor Yo no le digo Soy conocedor de chiles Y de sabores de chiles Pero si Distingo el sabor De uno y otro A ver Ahora si se llegó el momento de probarla Vamos a ver que tal Este no te arremaste leche Con la leche se baja el picor Pues si No No creo que pique Hoy ni te compraste coca Nada Así era valor mexicano Así era valor mexicano Le vamos a entrar Bueno muchachos Pues vamos a ver Te diré que me sabe a mole ¿Te sabe a mole? Tiene un sabor a mole ¿A mole? Uh-huh Entonces de que está hecho el chile El mole Pero aquí estamos hablando De que este sería adobado O con once chiles diferentes Y a mi me sabe a do Pero dura el ancho Chile ancho Sabor a mole En la parte de abajo Se le nota mucho Como si trae como pedacitos De chile y así A ver Si se siente picocito Debo decirles que No mucho No pica mucho Al menos a mi que no como tanto picante Si Si le siento un poquito picocita Yo tampoco quiero que Que sea el pollo más picoso ¿Verdad? Uh-huh Me parece que nada más Es un toque Uh-huh Para que cambie Cambie el sabor del otro Por ejemplo De la barbecue Si se siente picocito Pero tampoco es un Picor súper fuerte Donde tú no vas a poder Respirar ya nada Uh-huh O sea Esto más bien es como Para distinguirlo De la barbecue Y del crujiente Para que Este Entre Adobadito Enchiladito Pero no picoso Uh-huh Yo entiendo que Muchos niños Van a comer a Kentoshi No, pero Yo creo que si tú llevas a tu niño No le des de esta Porque si debe de picarle Entonces va a ser Ay madre Esto si está picoso Pídete la coca Miren como incluso por abajo Se ve rojito De todas las especias que trae Creo que Un buen sabor Aunque Ay Dios No pica nada ¿Verdad? No, es que no pica No pica Esto es como para distinguirlo Del barbecue Ay Dios Perdón Ay Dios Es que si trae bastante polvito Miren Ay Ay perdón Me estoy ahogando ¿Que qué? Me estoy ahogando ¿No quieres cojita? Ay Dios Yo con su permiso Ay Dios De repente se vino por la nariz Y no saben ustedes lo mal que se siente Y si alguien se ha comido salsa Y se le ha venido por la nariz Me dará la razón De que se siente muy feo La verdad Yo creo que Yo creo que lo que pasa acá es que El picor Se concentra No, no, no O sea va aumentando conforme más comes Así es La verdad es que va aumentando Mientras más comes Pues porque pues estás Sobre el enchilado Lo enchilas más Y lo enchilas más Sí, es cierto Pero aparte de eso Es un picor seco O sea no estás comiendo salsa Tú te estás comiendo puro polvo de chiles Y eso es lo que se sube a la nariz Ey O sea está Ay güey me enchiló un montón Pues no, que no picaba No, pues tú fuiste el que dijo que no picaba Y dije que sí picaba Perdón Perdón para la empresa De veras que sí pica La persona que hizo este invento Sí supo lo que hizo Eso que lo muerdes y masticas Y no está tan picoso Como que vas mordiendo más y más y más y más Se va concentrando O sea no es un Así que digas Ay güey que picoso está No, no, no Como que me vas comiendo Se va concentrando el polvo En tu boca Y se va subiendo a la nariz Y eso hace que estornudes Eso es lo que me pasó ahorita Pero Si está rico O sea de eso No cabe duda Que está muy rico Pues hay más piezas de esas Otra enchilada Órale Miren Y yo me voy a dar otra enchilada Tengo de esta salsa Miren A la que ustedes la conocen Tengo de esta salsa Que le ponen Pero no lo quiero echar a perder Quiero el original Sin ponerle esta salsa Ya al final Le voy a poner esta salsita Pero ahorita por lo pronto Original Su sabor Pero fíjense Y se va concentrando Ay hijo Pero la verdad Es que Aquí aplicamos La que a poco A poco no puedes comer Solo una pieza Puedes comer mucho más Yo les voy a decir que Mira si tú comes mucho picante Tal vez no te pique En verdad no Porque si conozco gente Que come picante Así pero Uff Uff Les encanta el picante No les va a picar Pero si tú no sueles comer Tanto picante La verdad es que Vas a sentir un picor rico La verdad Pica rico Está sabroso Está algo seco Entonces si Pues yo te recomiendo Si tener alguna bebida De tu elección A un lado Ya sea que como papá Tengas tu coquita a un lado O Ya sea que tomes agua Lo que tú quieras Para que estés ahí Pues tomando agüita O coquita Y al mismo tiempo Estar comiendo Porque la verdad Es que si está seco Si pero Déjalo seco Es depende de la pieza Que te comas La pechuga siempre Ha sido seca Pero la pierna O Las piernas Los murlos Las alas No son tan secas Como la pechuga No pues Yo ahora estoy comiendo pechuga Ay esa era la mía Entonces Además Estoy entrenando a mi gato Estoy entrenando a mi gato Para darle Willy No 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 Bájalo Bájalo de la mesa Bájalo de la mesa Es que Mi mamá se queja De que se lo subimos A la mesa Pero es porque Tú lo alimentas Ahí todo mal Perdón Mi mamá siempre me dice Que yo soy el culpable De que el Willy Se suba a la mesa Y que yo no lo regaño Pero miren Aquí tengo pruebas Mamá acabas de ver Pero es que el animal Que estamos comiendo Y como no le damos Tú ya viste Que le da de comer En la mesa Mamá No te preocupes Mujer Ya lo bajamos Yo si les doy Como conclusión final La verdad A mi me gustó A mi me pareció Un sabor bastante rico Es una experiencia Totalmente nueva Al comer Kentucky De esta forma Se me hace como Una combinación Como si Es como si estuvieras Comiendo un Kentucky Más mexicano Porque la verdad Pues es que si Si se siente lo picoso Si se siente O sea Yo creo que si viene Alguien de De Estados Unidos Y ve esto en el menú Lo prueba Y si se vuelve loco Pensando que aquí en México Todo lleva picante Y si en Estados Unidos Están viendo este video Y no hay este pollito Se pierden Algo especial Acá en México O en Guatemala O en Ecuador Donde están viendo No hay picante O no llevan esta receta Pues quien sabe Si tú eres de Estados Unidos Ponme aquí abajito En los comentarios Si es que esta receta También la encuentras Allá en Estados Unidos Eso estaría bueno de saber O en Perú O en Perú Cuéntame si en otro país También salió O si nada más es acá en México Esta promoción A ti papá ¿Qué te pareció? Y esta rico Sabroso Y Aparte Estamos saliendo De siempre lo mismo Pollo crujiente Pollo a la barbiquiú Se sale de lo normal Ahora si que sale de lo normal Para cambiarle Y pues para seguir comiendo Kentucky Digo yo O sea Por algo lo hicieron Que miren Por el otro lado Mi papá está feliz Porque pues Ya lleva dos semanas Que come Kentucky Y el video pasado Estaba diciendo Que casi no había Kentucky En la casa Ahora Dos semanas seguiditas Comiendo Kentucky No importa Siendo así Como todos los días No hay problema Pues bueno muchachos Esperemos les haya gustado este video Esperemos les haya agradado Recuerden que como siempre les digo Nosotros solo somos unos gorditos Disfrutando de la comida Si es que a ustedes Les gustaría probarlo Pruébenlo Y nos ponen acá abajito En los comentarios Si les gusto Si les gusto Si les gusto O si ya lo probaron Que opinaron ustedes De este pollo Porque al final Pues recuerden que Ustedes tienen La última palabra Y si ustedes tienen Nuevas sugerencias Para que nosotros Probemos así De nuevos sabores Que hay En las promociones Y demás Pues déjenlo aquí abajito En los comentarios Nosotros vamos a probarlo Con muchísimo gusto Claro que si Iremos a probarlo Solo que nos manden Los comentarios Y nos digan donde En efecto Eso si Pues muchachos Ya probamos este pollito Que por cierto Muy rico No se que Migue que me cuente Si se enchiló o no Si se enchiló Pues no estamos Muy enchilados Pues no Ya bajó Pero este Está rico Está rico Pues nos vemos En otro video muchachos No lo olviden Yo soy Migue Yo soy Don Álvaro Ustedes son los mejores Y nos vemos en un próximo video Este par de gorditos Se despide de ustedes Bye bye